Aunque no esperábamos a estos demonios, si contábamos con tu llegada, llevo un tiempo viéndolo claramente en mis visiones. ¿Cuánto tiempo creías que podrías escapar de nosotros? Has robado nuestros fragmentos, los has profanado con tu tacto y ahora vas a morir, Kalachá. Has de saber que no estás en posición de exigirme nada. Pagarás por tus crímenes junto a esa cosa frágil que lleva las últimas gotas de sangre y hielo. Es una puerta a la que mi gente ha dado forma, conduce a los reinos de los Gizyanki y se mantiene gracias a mi voluntad. Lo hicieron en respuesta a tu crimen. Ya que portas los fragmentos, deberás asumir tu culpa. Ya conoces tus crímenes. No hay necesidad de que te los vuelva a enumerar y se retrase el juicio. Lo mismo que tú, es la última descendiente conocida de alguien que nos robó una espada de plata. Ya conoces la respuesta. Ya se ha acabado el tiempo para tus tonterías. Su espada, la espada que él nos robó. Espada que se rompió y ahora, en vez de cogerla de sus manos, tenemos que enfrentarnos al caos que su crimen ha causado. Sí, las vidas de los humanos son demasiado breves. Pero sus pecados se transmiten entre generaciones. Y así el crimen de Amon Hierro ahora lo es de su descendiente. En alguna parte del interior de sus pensamientos se halla la información que busco. No dejaré memoria ni girón de su personalidad sin tocar. Y cuando haya acabado, la ejecutaré. Ahora sufrirás tu castigo, Kalachá. Por eso tus pasos te han traído aquí. Y por eso tus fragmentos pronto se unirán a los míos. Si estuvieras en el plano astral, la reina Liché vería como que te culturan, te matan y te resucitan incontables veces. Entonces, nuestros crímenes merecen muchas muertes. Entre los Gizyanki, nadie, aparte de la reina Liché, tiene más autoridad que yo. Basta ya. Has de saber que escucharé tus súplicas y te ofreceré una última oportunidad para expiar tu crimen. Esta es mi oferta. Os garantizo una muerte rápida e indolora a ti y a tus compañeros si me entregáis libremente los fragmentos que habéis cogido. ¿Eres idiota? Nos matará de todas formas. No te preocupes por mí. Si le das esos fragmentos, moriré de todas formas. Efectivamente. Y me estoy limitando a pedir lo que de todas formas puedo arrebatarte. ¿De verdad pensabas que podrías quedarte con esas reliquias de mi gente? No te pertenecen. Qué extraño. Tengo todos los que llevabas. Pero parece que aún posees uno. Tienes un fragmento de la espada en tu interior. Y te lo quitaré por la fuerza. Tienes un fragmento de la espada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Que nadie se mueva! ¡Oh! Naturalmente. ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Ah! ¡Dia! ¡Que nadie se mueva! ¡Dia! ¡Dia! ¡Que nadie se mueva! ¡Por Merdeline y todo el valle! ¡Que nadie se mueva! 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 ¡No! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡No! ¡Que nadie se mueva! ¡No! 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 ¡Ну! ¡ äh! ¡Que nadie se mueva! ¡I shall see the court! ¡Es que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¿Tú crees que esto se ha acabado? Te equivocas, Kalachá. Y espero que el dolor que has traído aquí lo recibas centuplicado. La reina Liche se enterará de mi caída. Sí, pero será demasiado tarde. Lo que venga por ti será venganza suficiente. Nunca fuimos aquellos a quienes debías temer. Al desafiarnos has perjudicado a los tuyos y a todo lo que hay en tu plano. Los Gidianqui no te atacarán más. Esta era la última de nuestras fortalezas dedicadas a la recuperación de los fragmentos. No habrá más ataques de los míos, pues serían inútiles. Has sellado tu destino. Los fragmentos que llevas son necesarios. El fragmento que hay en ti, todos son necesarios. El mal despierta al matarme, Kalachá. Te tendrás que enfrentar en solitario a todo lo que venga. Un viejo enemigo viene a por ti. Uno que ha existido durante milenios. Ya ha sentido los efectos de su presencia. Y con el tiempo se hará más fuerte. Ese enemigo, ese rey de las sombras. Si sus planes tienen éxito, tu civilización se convertirá en polvo. Y toda la vida será consumida por la oscuridad. Te veré cuando mueras, Kalachá. Y no creo que tenga que esperar demasiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? ¡Indeed! ¡Vale! ¡Come with me! ¿Sí? ¿Sí? ¿Mayés? Escucha. Escucha. ¡Seguidme todos! Me estoy hartando de esto. Tienes que dejar que te salve alguna vez o nunca podré devolverte el favor. Ya tendrás oportunidades para devolvernos el favor a todos en el camino de regreso a Noyber. Todos me habéis puesto en peligro. No pienso pagaros ni una moneda. Entonces me lo compensarás de otra forma. Mi cama está fría por las noches. Creo que tú podrías solucionar eso. Es lo más desagradable que he oído nunca. Me ofendes, chica. O son los celos. No te preocupes. Enseguida voy contigo. Es un placer veros. Me alegro de que hayáis vuelto todos. ¡Y de una pieza! Yo no sé por qué vuelves a preguntar. Seguro que ya lo has oído antes. Apenas eras un bebé cuando atacara un puerto oeste casi al final de la guerra contra el Rey de las Sombras. Sufriste una herida por culpa de una flecha perdida. ¿Dentro de la herida de tu pecho? Eso significa que has estado llevando el fragmento casi durante toda la vida. Yo no tenía ni idea. Ah, fíjate en sus balbuceos. Yo diría que tu tío se ha estado guardando secretos. Silencio, Bishop. No sé si yo soy el más indicado para decirte esto. Pero si tienes uno de esos fragmentos dentro de ti, creo que tienes derecho a saberlo todo. Posiblemente Daegun ya te lo haya contado, pero cuando apenas eras una criatura, puerto oeste fue testigo de una horrible batalla. El Rey de las Sombras en persona dirigió un ejército de demonios contra el ejército de Neuver. Atacaron puerto oeste de repente sin previo aviso. Hubo pánico, confusión. Los habitantes huían en todas direcciones. Pero la mujer de Daegun, Syla, y tu madre, Esmeral, no lo hicieron. Se quedaron atrás para salvarte. Sobre el pueblo llovía un fuego mágico y demonios, pero ellas lucharon para llegar hasta tu cuna. Cuando Daegun se dio cuenta de que habían desaparecido, ya era demasiado tarde. Solo podía contemplar desde lejos cómo el pueblo se consumía por la batalla. No fue mi decisión ocultarte lo que le sucedió a tu madre, y mi hermano se enfadaría si supiera que te lo he contado. Me imagino que supuso que sería demasiado para ti. En cualquier caso, cuando los pocos que quedaban regresaron al pueblo, no quedaban nadie con vida, salvo tú. Tu madre estaba allí. Había tanta sangre. Y tú te agarrabas a su pecho, con una profunda herida en el tuyo. Había intentado cubrirte, pero el fragmento debió cortarle a ella y meterse en tu interior. Nadie supo cómo había sobrevivido, pero lo hiciste, y tu herida sanó a los pocos días, dejando la cicatriz que aún tienes. Pero si esa herida fue causada por el fragmento que te cortó, eso plantea muchas preguntas. Y me temo que no tengo respuestas. Llevo guardándomelo mucho tiempo. Me alegro de poder hablar de ello por fin. ¿A qué vienen esas caras largas? ¿Alguien ha muerto? Si es así, permitidme que lo cele... ¡Grodnar, semi-humano despreciable, toca una canción antes de que mi arma te toque a ti! ¡Por supuesto, Sir Bishop! Precisamente conozco la canción apropiada. Por cierto, he decidido que sería interesante para ambos que siguiera contigo. Bueno, si soy bienvenido, me aseguraré de disfrutar de las aventuras y peligros. Viajar contigo es lo más divertido que me ha sucedido en años. No necesitamos que nos ayudes más. ¡Ah! ¿Y por qué no dejas que lo diga nuestra líder paladín? No creo que necesite que hables en su nombre. No hace falta, Bishop. Siento lo de antes. Pero ya has hecho más. Vamos, Duncan. Todavía te debo algo. ¿Y qué mejor forma de pagarte lo que vigilar aquí a tus parientes? Después de todo, una deuda es una deuda, hasta sus últimas consecuencias. ¿Verdad? Odio preguntar, pero... ¿Y ahora? No puedo regresar a mi granja o lo que quede de ella. Bueno, como sigáis cuidando de mí así, puedo darme por muerta. Bueno, mientras sea lo que necesitamos y no lo que queremos, me parece bien. Quizá deberías medir más tus palabras, Bishop. Y quizá tú deberías aprender a escuchar, paladín. Bien, nosotros no decidimos, solo obedecemos, igual que hará la granjera en breve, supongo. Aprecio vuestro repentino interés por mí, pero puedo cuidar de mí misma. Además, parece que los problemas surgen en cuanto me quedo sola. Si se va a quedar con nosotros, necesita ponerse al día. No podemos estar rescatándola a todas horas. ¿Rescatarme? Puedo rescatarme yo sola. Al menos a veces cuando no son demasiados hombres lagarto o git yankee. Bueno, sé lo suficiente para usar una espada y en combate me defiendo. No lanzo conjuros, pero si necesitas otra mano armada... Pero lo admito, me has rescatado dos veces y si me vas a enseñar a sobrevivir a esos ataques, acepto. Pero hay algunas cosas que tú también debes aceptar. No me gusta que me dejen atrás porque cada vez que te alejas, de repente aparecen todos los problemas y ya me estoy empezando a cansar. Así que, mira. No me voy a entrometer, pero no quiero que nos separemos otra vez. Ya... Ya he perdido demasiado. Así que no me vas a dejar atrás, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que pido. ¿Así que la granjera se une a nuestro grupo? Bien. Necesitamos a alguien que llene el vacío del paladín. O al menos un objetivo para las flechas cuando muera Grodnack. De momento digo que sacudamos esas jarras y nos acabemos el vino de la ja... En el día de la noche. En el día de la noche. ¡Lord Nasser, perdónanos! Dijo que no podía esperar. Es un asunto urgente, y hay poco tiempo. Mi Lord, vengo ante ti con... Inclínate ante Lord Nasser. Por supuesto, Garius. No pretendía ser descortés. Torio, ¿qué te trae aquí? Si hay alguna disputa con Luskan, habla primero con el gremio mercantil, y después... Oh, no, mi señor. Este asunto concierne a todo Neuvern. Alguien culpable de asesinatos campa por la ciudad. ¿Asesinatos? ¿Y a quién ha matado ese asesino? Todo un pueblo yace cadáver, mi señor. Neval, nuestros exploradores han informado de... El pueblo fue exterminado, y esa limaña se esconde tras estas murallas. Inicia la búsqueda de inmediato. Solo uno de nosotros lleva corona. Y aún así, ¿te atreves a darme órdenes en mis salones? No haré nada hasta que confirme la destrucción de ese pueblo. Entonces, si lo considero oportuno, actuaré. No me pongas a prueba. Como quieras, mi señor. Pero yo actuaría con rapidez para que esa sabandija no escape. Si ocurriera, tengo claro que las repercusiones serían graves. Creo que no hace falta que recuerde el tratado de extradición. Por todos los dioses y su madre. Fui un necio al firmar nada que llevar el sello de Luskan. Lord Nasser, puedo hacer que detenga Natorio. No. No se atrevería tanto si no hubiera algo de verdad. Envía exploradores, Neval. Y ordena a la guardia que peine la ciudad. Creo que nos interesa encontrar al asesino antes que Luskan. Si se me permite, mi señor, tengo a alguien adecuado para la búsqueda. Un agente llamado San. Creo que puede ayudarnos a encontrar a esa persona, sin que importe lo que haga Luskan para ocultarlo. ¿San? Lo recuerdo. Pensé que trabajaba para nosotros, pero no por voluntad propia. En este asunto, mi señor, podemos confiar en él. Le resulta placentero sacar a la luz la verdad sobre Luskan. Muy bien. Encárgate de ello, Neval. Y date prisa. Ahí estás. He venido porque Luskan te ha acusado de asesinar nada menos que a un pueblo entero. ¿Has oído hablar de Ascua? He limpiado de mi suela cosas que me inspiran más respeto que Luskan. Pero si no encontramos la forma de librarte de esas acusaciones, tendremos que entregarte a ellos. Hemos firmado un tratado con Luskan. Tienen derecho a aplicar la justicia común en los crímenes cometidos en su territorio. Pero ni hoy ni nunca voy a entregar a nadie que pertenezca a la guardia una perra luskanita. Un tribunal luskanita te declararía culpable. Pero si fueses un lord o un caballero o si estuvieses al servicio de alguno, las cosas serían distintas. Ya no sería justicia común. Así que se te juzgaría en Neuver ante Lord Nasser. Ve a ver a Sir Grayson, uno de los caballeros de confianza de Lord Nasser, y ponte a su servicio. Puede que para ayudarte también envíe a un amigo mío. En otras ocasiones ha prestado una valiosa ayuda. Ten presente que aún así tu caso se juzgará. Y si no demuestras tu inocencia, se ordenará tu ejecución. Por ahora resolvamos esto. Ve a ver a Sir Grayson de inmediato a la oficina de la capitana Brelaina. Ponerte al servicio de Neuver nos dará tiempo para contrarrestar las mentiras de Luskan. Y hasta que respondas por esos cargos, las puertas de la ciudad estarán cerradas para ti. Busca a Grayson, pero no abandones la ciudad. Ni hablar. No permitiré que caigas en manos de esos luskanitas. Pero todavía podemos hacer algo, ¿verdad? Incluso Neval lo dijo. Solo tienes que ponerte al servicio de uno de los caballeros, así Luskan no podrá tocarte. Y además, somos inocentes. A ver, ¿masacrar a todo un pueblo? Eso es pasarse de la raya, incluso tratándose de Luskan. ¿Seguro? Si tienes algo que Luskan quiere, matarán a toda una ciudad por ello. Les da igual. Ya atacaron Neuver una vez. E incluso ahora están enviando flotas para atacar Ruazim. Dales una excusa y pronto encontrarás las espadas de Luskan en tu puerta. ¡Eh, Duncan! Parece que tenemos visita. Por si las cosas no fueran ya complicadas. ¿Qué quieres, Sam? La verdad es que he venido a ayudaros a ti y a tu pariente. Sí, claro. ¿Y cuánto nos va a costar? Si es más de medio cobre, ya puedes largarte. No, yo he recibido un ultimátum. He sabido de tus problemas con Luskan. Las noticias vuelan. Debes saber que si te envían a Luskan, te matarán. Comprendo que mi sinceridad te resulte poco creíble. Pero déjame ayudarte. Existen las leyes, lo que está bien y lo que está mal. Y aunque tú quizá estés en un punto intermedio, no creo que seas culpable de esto. Y si te echan el guante, te matarán. Opino que la gente debe responder por los crímenes que cometa, pero de forma justa. En el mejor de los casos, te someterán a un juicio falso que harán pasar por verdadero y te ejecutarán. Si no, se ahorrarán la farsa del tribunal y te ejecutarán en cuanto atraviese sus puertas. Y cuando digo ejecutar, no creas que hablo de un hachazo limpio. Los Luskanitas son muy imaginativos a la hora de ejecutar a los prisioneros. Es mejor no hablar del tema con el estómago lleno. Creo que debemos darle una oportunidad. Esta no es una batalla que se gane con espadas. Yo no estoy bien dotado para este tipo de lucha. Claro. Al fin y al cabo, un mago marginal no puede empeorar las cosas. Quizá sirva de algo haber leído tantos libros. Si necesitamos incendiar Luskan, quizá te pidamos ayuda, Quara. Pero esta vez tu ignorancia puede causar más daño del que crees. Luskan no está gobernada por los hombres, sino por la magia y los maestros de las torres. Y si ellos han decidido que alguien debe serles entregado, entonces... ¿Y qué? Que lo intenten. La poca magia que puedas tener, chica idiota, quedará ahogada por demonios, conjuros y maldiciones, hasta tal punto que ni tu padre podrá salvarte. Y sospecho que lo que buscan va más allá de ti y de mí. Esto puede repercutir en buena parte de los reinos. Por suerte, nos basta con que te pongas al servicio de un caballero. Y creo que ya te han dicho quién puede ayudarte. Sir Grayson, ¿verdad? Déjame colaborar contigo. Tengo una experiencia considerable en estos temas y disfruto frustrando los planes de Luskan. ¡Gracias!